La Cámara de Comercio de Villavicencio realizó el foro de seguridad empresarial en el cual se dieron cita a los empresarios de Villavicencio y la región para exponer sus inquietudes ante las diferentes entidades presentes. Creemos que esta primera aproximación, este primer momento de encuentro, originó la idea de seguir fomentando este foro que sea permanente. Se programarán por lo menos cinco foros más como este en los próximos meses. Es la primera vez que todas las instituciones que tenemos a cargo el garantizar la seguridad y el cuidado de la vida de los ciudadanos se recoge al lado de una iniciativa de la Cámara de Comercio, convoca a todas las personas que están en su jurisdicción porque es más allá del departamento del Meta, es casi para toda la orinoquia colombiana y podemos recoger que esas iniciativas, además de las denuncias que hacen los ciudadanos, presentan oportunidades precisamente para trabajar entre todos.